No sé por qué tú me desprecias Comprendo bien que soy tu estorbo Ella de mí nada te importa Será mi suerte vivir así Es cierto que no te hago falta Tú sabes a lo que te atienes Tal vez algún amor que tienes Te ha ilusionado de más de mí Siempre que un amor se quiere Es difícil olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Tempor de que algo así pasara Nuestra amistad se ha terminado Ya no nos queda más que sufrir Y échale compadre Es traicionero Es muy fácil olvidar Es muy fácil olvidar Gracias por ver el video